Hola a todosvenidos una vez más a mi canal o a su canal, si es tu primera vez aquí, mucho gusto, mi nombre es Valentina. Como pueden ver en el título, el día de hoy vamos a estar hablando de los cuatro productos más vendidos aquí en los Estados Unidos de skin care de farmacia. Estaba súper curiosa de investigar esos productos porque no soy muy dada a comprar productos para cuidar de mi piel en la farmacia, pero dije, esta es una temática que debería explorar un poquito más, así que compré los cuatro más vendidos de los 2020 y los puse varias semanas a prueba, así que hoy vamos a estar hablando de cada uno de ellos, les voy a dar una resella completa de cada uno, mostrarles si vi cambios en mi piel y si valen la pena, así que espero que les guste muchísimo, vamos a comenzar. Estoy afuera de la farmacia al lado de mi casa y les voy a mostrar los cuatro o cinco productos entonces que voy a comprar para ponérselos a prueba porque fueron los más vendidos en farmacia aquí en los Estados Unidos. Vamos a entrar. El primer producto del que les voy a hablar es este producto de CeraVe, este es el Renewing Essay Cleanser, es un limpiador que si no estoy mal, el CeraVe Hydrating Cleanser estalló en TikTok, estuvo súper popular, me acuerdo que lo quería comprar y estaba soldado en todos lados, pero al investigar en los websites de las farmacias noté que este era el más recomendado, el que había dicho que es el best seller o el más vendido, así que estuve experimentando con este, ya había comprado antes una crema humectante con este que es ácido salicylic acid, el S-A quiere decir salicylic acid, que es ácido salicylico, creo que se dice, los pongo aquí abajo, disculpen, soy terrible traduciendo ese tipo de nombres y muy gentil, para serlo sincero, la estoy utilizando ya casi cuatro semanas y ha sido excelente para mi piel, no tiene nada de olor, ustedes saben yo que yo soy demasiado complicada con los olores, es muy gentil con la piel, CeraVe en general tiene productos muy interesantes, voy a estar mencionando otro producto de CeraVe más adelante, pero este me dejó impresionada, inclusive me puse a compararlo con uno que tengo de Bioderma y este me gustó muchísimo más, me gusta porque exfolia mi piel químicamente sin dañarme obviamente la barrera cutánea y mantiene mi piel suavecita y lista para el resto de mi rutina, se los súper recomiendo si tienen la oportunidad de comprar este, tiene ceramidas, tiene diferentes ingredientes que les voy a poner en pantalla para que los investiguen antes de comprar cualquier producto del que les voy a estar recomendando, pero este, les tengo que ser sincera, me gustó muchísimo. Ahora pasamos a la parte más interesante que fueron los sueros más vendidos, yo nunca, cuando les digo nunca, he comprado un suero de farmacia y estuve comprando dos para investigar a final de año, el primero que les voy a mencionar es otra vez de CeraVe, lo tengo súper sucio porque ya lo empecé a utilizar, este es el Vitamin C Serum, es un suero de vitamina C, tiene una concentración del 10% que me pareció bastante alta y miren por favor el tamaño de este suero, o sea, es gigante, me encanta porque tiene como un tipo de empaque que no permite que se te oxide, yo no sé si han tenido la oportunidad de experimentar con diferentes sueros de vitamina C, tienden a oxidarse si tienen un empaque que le entre mucha luz y me parece que esta es una forma un poco más práctica para conservar el producto, dice que nada más dura por 6 meses, ya dura 6 meses, hay que utilizarlo bastante rápido, ya he notado que por ejemplo la parte de afuera de mi tapita, miren que se oxida, no sé si pueden ver eso, cuando sacas el producto sale blanquito que es excelente, me ha gustado muchísimo, si eres una persona con piel muy sensible, sí tendría cuidado con este suero porque es una alta concentración de vitamina C, pero les tengo que ser sincera, me dejó impresionada, me ha funcionado muchísimo mejor que algunos de los sueros que he probado que son de alta gama, voy a insertarles aquí clips de mi piel sin maquillaje a luz de día para que puedan ver que ha unificado mucho mi tono, me ha aclarado la piel un poquito, no en cuestión de pigmento, pero que la veo como más radiante, así que este me gustó bastante, como les mencioné es un poquito fuerte, así que les recomendaría que lo compren, lo prueben primero en su mano o en una parte que no sea como tan sensible, esta parte tiende a ser más sensible en la piel para asegurarse de que no les vaya a dar ningún tipo de reacción, porque sí lo siento un poquitico fuerte, pero es muy eficaz, de verdad que sí vi la diferencia en solamente tres semanas de haberlo usado. Pasamos a una crema que ha sido súper sonada, hace varios años que he escuchado de esta crema, es también la best seller del 2020 en farmacia y es la Neutrogena Hydro Boost Water Gel, esta, para serles sincera, no me súper convenció, no fue como mi favorita, aparte pienso que por el hecho de que tiene ácido hialurónico, entre comillas, porque estuve mirando sus ingredientes y no encontré que tenía una concentración muy alta de ácido hialurónico, pero dice que tiene ácido hialurónico, yo en específico compré la Water Gel, que es la que es en gel, no soy muy amante de ese tipo de cremas en el invierno, porque pienso que no me hidratan la piel al máximo, tiene una esencia bastante fuerte para serles sincera, no me convenció, no es mi favorita, si son fans, por ejemplo, hay una marca coreana que me gusta, que se llama, no me acuerdo, les voy a poner aquí el nombre, es muy parecida, es en un formato gel, si tienes piel grasa, pienso que a lo mejor puede ser para ti, si no te importan los olores, entonces, hace buen trabajo, tampoco es que me dejó la piel seca, pero yo sí me gusta otro tipo de textura, otro tipo de producto, entonces esta no la voy a volver a comprar, sí la voy a usar, creo que inclusive este verano voy a estar utilizándola, pero no fue mi favorita de las cuatro, pero entiendo por qué a mucha gente le puede gustar, aparte no está barata, les voy a poner los precios, entonces la verdad es que, aunque sea, skin care de farmacia, no tiene precios tan tan bajitos, como por ejemplo, Good Molecules, o, o, ¿cuál es el otro? Ay, no puedo pensar hoy, bueno, ustedes, hay varias marcas que de verdad tienen cosas un poquito más baratas que las que estuve experimentando, los precios que estuve experimentando en farmacia. Y bueno, ya como último producto, lo he visto mucho en social media, para serles sincera, a lo mejor por eso es que estaba entre los más vendidos del 2020, y es un retinol, un retinoide de L'Oreal, aquí está la caja, este ha sido como un producto estrella, un producto que acaban de sacar de L'Oreal, supuestamente súper eficaz, como les digo, estaba, lo vi hasta en la sopa, muchos de los influencers que sigo, estaban probando, o hicieron como promociones pagas con este producto, y pues eso pienso que también hizo que fuera uno de los más vendidos para el 2020, este es el Reviler Live Derm Intensive Night Serum, es para utilizar en la noche, dice que es puro retinol, pure retinol, tiene .3, que creo que es vitamina A, el retinol es vitamina A, que es el porcentaje más alto que está aprobado por el FDA aquí en los Estados Unidos, así se ve la bottle. Pero, para serles sincera, no vi tantos cambios, así como que, wow, se me eliminaron todas las arrugas de la frente, o sea, soy como que piel de bebé, no. Pero sí noté un cambio en la textura, pienso que tengo un poquito menos de textura, tengo que utilizarla más tiempo, porque dice que es recomendado utilizarla por 12 semanas, para ver los resultados reales, pero el retinol es uno de los ingredientes que está comprobado científicamente que sí funcionan para ayudar con las arrugas y prevenir el envejecimiento, es muy importante que si estás utilizando, incorporando este tipo de serum de suero en tu rutina, que uses protector solar, porque sí te hace más susceptible a quemaduras del sol, o que te salgan pequitas o manchas, también inclusive con este de vitamina C. La verdad es que para ser de farmacia me gustó mucho la textura, se siente muy bien en la piel, no es tan agresivo como el de vitamina C, pero sí al principio cuando lo empiezas a utilizar, se siente como un hormiguero en la piel, pero nada que no te puedas aguantar. Al principio dice que hay que empezar como con dos dosis a la primera semana, después cada every other day, o sea, un día sí y un día no, y después puedes utilizarlo en la tercera semana todos los días. Yo lo he estado utilizando, me gusta muchísimo, voy a ver si de verdad me hace, me da miracle results, y les voy a hacer un video especial dedicado solamente a este producto, porque me parece muy interesante, y pienso que los que hay en el mercado de vitamina A siempre es caro, entonces si esto llega a funcionar, pienso que está en un buen precio para invertirle. Bueno, ya se completa mi mini reseña de los cuatro productos más vendidos en las farmacias de los Estados Unidos en el 2020, espero que les haya gustado muchísimo, nos vemos en el próximo video. Bye! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!